He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas Es su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de moción Visco, ven a rodillo a rezar Padre nuestro que estás en los cielos Un rosario te vengo a cantar Mil labrosos, Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar No te olvidas mi patria, mis padres No abandones tus hijos, Señor Mil labrosos, Señor de Esquipulas Por donde quieras regar bendición Alado con todo el corazón, mi hermano Mi hermana Goza de siempre en la presencia de nuestro Papá Dios Con cariño lo cantamos He venido de tierras lejanas Adorar al Señor de Esquipulas Adorar al Señor de Esquipulas Adorar al Señor de Esquipulas Cuando escucho sonar las campanas Es su templo que son tan rechulas Toda mi alma se llena de moción Y con fe me arrodillo a rezar Madre nuestro que estás en los cielos Un rosario te vengo a cantar Mil labrosos, Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar No te olvides mi patria, mis padres No abandones tus hijos, Señor Mil labrosos, Señor de Esquipulas Por donde quieras regar bendición Alado con todo el corazón, mi hermano Necesitamos a ti, Señor Te damos gracias a ti, Jesús Gracias por salvarnos Gracias por salvarnos Y seguimos pa'lante, seguimos pa'lante En la presencia de nuestro Padre Dios Padre nuestro que estás en los cielos Mil labrosos, Señor de Esquipulas Un rosario te vengo a cantar Mil labrosos, Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar No te olvides mi patria, mis padres No abandones tus hijos, Señor Mil labrosos, Señor de Esquipulas ¿Dónde quieras regar bendición? Y seguimos, seguimos, alabando Música Y seguimos, seguimos, alabando Nuestro Padre Música Y como te he dicho, que no se vaya, que se acabó Y seguimos, como te he dicho Que venga los aplausos Si estamos contentos en esta tarde Si seguimos cantando Si seguimos en la canción